La información en el Mapuchito Noticias nos lleva a Villa Regina, porque vecinos de esa localidad nos enviaron material que da cuenta acerca de que un incendio destruyó por completo un aserradero de esa ciudad río Negrina. El siniestro se declaró sobre última hora de esta tarde y hasta allí llegaron casi 10 dotaciones de bomberos a trabajar al lugar. Lo cierto es que los vecinos dicen que cerca de las 6 de la tarde se declaró este incendio en un aserradero ubicado al pie de la barda de lo que es el casco céntrico de Villa Regina. También nos dieron a conocer que a esa hora de la tarde el viento tenía ráfagas que superaban los 100 kilómetros por hora y que por supuesto esto colaboró lamentablemente para que el fuego tome más fuerza y se extienda dentro de este predio. Apenas se conoció el inicio de este incendio partieron hacia el sur de las dotaciones de bomberos con varios efectivos del cuartel de la localidad pero dicen los vecinos que la fuerza del viento obligó a redoblar esfuerzos y el trabajo se extendió casi casi hasta esta hora de la noche. También solicitaron la colaboración de efectivos de bomberos ante la posibilidad de que el fuego se extienda a otros sectores. Es un periodo cercano donde se realizaba una capacitación de efectivos de distintos puntos de la provincia por lo que rápidamente también se sumaron bomberos de Regina, de Bariloche, de San Antonio, del Alto Valle y del Valle Medio a trabajar en el lugar. Algunos dicen que se trata del aserradero de Tapatá que está sobre la calle Bartolo Pacín esto es en el parque industrial de Villa Regina. Así que repito, este es un incendio que ocurrió en esa localidad rionegrina que vecinos de allí nos enviaron este material que habla de daños importantes en el parque industrial en este aserradero concretamente. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.